¿Cómo estáis? Yo estoy ya con sueño, son las 7 de la tarde y tengo sueño, pero ¿qué pasa si he dormido hoy 8 horas? Capítulo 10, gente. Oni-chan. ¿Estáis preparados para ver a Mashiro de nuevo, pasarlo bien con sus amigas y olvidando por completo que es un hombre adulto? Yo sí. Recordad que tenéis la versión sin censura en la descripción para ver, para descargar. Tenéis Twitter, tenéis el Discord del canal, tenéis la verdadera crema ahí abajo, justo donde estaría mi bragueta. Vamos allá, gente. Tremendos pajarracos. Estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando, sí. Estoy grabando, sigo grabando, sí. Ok. Un disparate. Básicamente, un disparate. Un disparate. Gracias. 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 solo por una bufanda que sea igual no puedes ponerte así muchacha vale perdón perdón esos chicos siempre recibiendo un buen servicio pero vamos a ver a mí me parece fantástico si me pillas en clase por ejemplo así mirando un culo comprensible pero si estoy yo yo muchas veces en clase esto ha pasado realmente yo muchas veces en clase estaba en plan casi mirando la pizarra mirando la mente y justo delante mía o se ponían unas tetas o un culo ¿qué hago? tengo que hacer ¡oh Dios mío no! pues no yo me quedé muchas veces ni siquiera veía sabes era como algo abstracto se ha puesto algo delante mío yo no me daba cuenta de que eran unas tetas o un culo y alguien venía diciéndome hola ¿pa' qué color o vea no? y yo decía ¿qué? o sea ¿qué? ¿qué? y me ponían de guarro y lo soy pero ahora mismo no lo estoy siendo un poco de justicia bien su masculinidad está, mira ¿ves el puntito ese pequeñito que se ve muy lejos de ahí? pues detrás detrás del puntito ese alejado que se ve, no se ve creo que no es hora yo creo que ya no tiene sentido preocuparte de nada de eso pero ok sí eso no tiene mucho sentido pero vale salen solos a pasear y se pone a pensar muy profundamente opaise 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 efectivamente ahí están uno y dos y y y y Gracias. Es verdad, se me había olvidado. Es verdad, perdón. Es verdad, se me había olvidado. Ropita, maquillaje, nada de motos. Imposible. Ropita, maquillaje. ¿Qué va a ocurrir? Ah, vale. Yo no la provocaría mucho después de que el otro día te comiera la boca, la verdad. Hazle una videochamada. Hazte una rabadita con el móvil, hombre. No hagas que la pobre mío se lo pierda. y la profano y 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 ok pero era una bolsa entera de chocolate, ¿no? ah, vale ok creía que los familiares le habían mandado chocolate de San Valentín y yo ¿cómo? haz feliz, hombre haz feliz a unos cuantos chicos la mitad de tu clase va a acabar en las vías del tren a menos que tengan un recuerdo bonito a menos que va a acabar en las vías del tren y tú ni siquiera lo has comprado la de tu hermana tremendo churro se ha hecho más giro en el pelo pobre chicos pobrecitos dilo 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 a quién le importa no te gustan los dulces eres un hombre los hombres no tomemos dulce no machiro no 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 provocaste 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 el de antes en realidad si me gusta lo dulce por favor olvida lo que dije no 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 Aún el día puede ser peor Os he contado que a un chaval le hicieron creer Que era la persona más atractiva del día Por un día entero y luego Rupos de clases enteras De chicas se rieron de él Ese chaval sí que ha tenido Daniel se llamaba ¿Qué será de Daniel? ¿Qué será de Daniel? Pobre Daniel Pobre Daniel Qué majas Creía que estaba comprando alguna revista guarra Ah, ahí va Lo digo, lo hace Pues sí, lo tiene A lo mejor entras y no sales, amiga No entres Hombre, lo peor que te puede pasar en esta edad es que te pillé una chavala de yuglas entrando ahí, la verdad Bastante terrible ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, claro Esta sí entra en esa zona Buscando Categoría Yuri, evidentemente Por eso viene disfrazada No Precisamente eso no Me gustan los trenes Ahí de repente, ¿qué? What the fuck Nada, tranquila Tranquila, de verdad ¿Desde cuándo lo ocultas? ¿Desde cuándo ibas haciendo el imbécil? Lo non con No sé ni qué es eso yo Cagaste Yuri, Fuya, Kir Estos Ni existirán, supongo, ¿no? Tienen un estilo de dibujo Muy parecido al 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 propio anime, ¿no? Tiene pinta de que son inventados Secret Lo he vestido De hecho, mira Una búsqueda rápida Y esto se Esto se hace rápido, mira Vamos a buscar Secret Secret Me acaba de salir una cosa Menos mal que no lo estáis Menos mal que no lo estáis viendo Ah, y menos mal Menos mal Porque En fin Oye, oye, oye Oye Ah, no, esto es una novela normal Del año 2000 Quema, quema Tiene pinta de que son inventados Tiene pinta de que son inventados Tiene pinta de que son inventados Bueno 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 Vamos a dejarlo ahí Últimamente Son muy populares Últimamente ¿Cuánto? Los últimos Diez años Soy el único que cuando ves Los crepes estos Se hacen muy difícil De comer O sea Que vas a pegar un bocado Y se va a caer por todos lados Yo prefiero comérmelo Con cuchillo y tenedor Pero claro De esta forma Están para comer en la calle Evidentemente ¿No? Pero bueno Yo es que los crepes Los compro Más que sean como tortitas Te echa tu miel O lo que tú quieras Chocolate ¿Ve? Esto tiene un pintísimo Más buena El curry con chocolate Y plátano Eso está bastante bueno Y como la ciudad es muy pequeña Nos cruzamos todos La verdadera La pobreza Muchas veces he estado en esa situación De todo el mundo comprando Y comiendo algo Y yo en plan Bueno pues Ya tú sabes Me das Me das Un bocadito Un bocadito pequeño Gracias Culpa suya Por fiarse ¿Qué es eso? Verde Evidentemente ¿Esa se la ha pillado Con algo salado? O el caramelo Lo que hay por encima Será menta No O ¿Cómo es? El matcha Matcha chocolate Y vainilla ¿No? Con caramelo El matcha Que cosa tan horrible Literalmente yo Dilo Beso indirecto Dilo Dilo Venga Dilo Eres una bolleo Eres una viciosa ¿Ves? Esta es la diferencia Con los gustos A nadie le gusta Que los miran No No voy a respetar eso En tu casa Tócate todo lo que tú quieras Pero Delante de las personas No Un mínimo ¿No? No éramos nosotros Eran unos dobles Me pasa Tócate todo lo que tú quieras 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 A ver ¿Quieres una respuesta sincera? O sea, ¿cuánto de raro ¿Cuánto de raro que una chavala de tu edad 12 años Quede contigo fuera de la escuela y te diga Toma Te dé una revista De Entai o Etchi o tal Y te diga, disfrutar y se vaya Yo sin un chaval de 12 años me quedaría Bastante rayado, en plan ¿Qué acaba de pasar? ¿What? ¿Qué? Mashiro, al final El título parecía que iba A hacer algo de la identidad Del hombre y tal Pero ha sido un comentario por encima Y punto y pelota Pero vamos, si yo sigo esperando en el capítulo 10 Que abarquen el tema de una forma seria Es que soy tonto No hay más Va de esto Va de De Kawaii Todo bonito Y todo precioso Y comedia así Muy ligerita Un poquito de Etchi Y ya está No sé por qué sigo esperando drama Que no va a llegar Pero bueno Está bien Tampoco está ¿Sabes? Está bastante bien Por nada gente El capítulo ha terminado Nos vemos En el siguiente episodio Chao 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 ¡Gracias!